Pequeño retrato desnudo. Lucian Freud. Lucian Freud adquirió la nacionalidad británica en 1939 y estudió arte en Londres. Tras servir brevemente como marino mercante en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial, realizó su primera exposición individual en 1944 en la Galería Le Ferre de Londres. Sus primeros cuadros se asociaron al surrealismo, pero en la década de 1950 comenzó a pintar retratos realistas. Desde mediados de la década siguiente solía pintar desnudos empleando una técnica de empaste con mucho cuerpo. Prefiriendo dar a sus temas rasgos autobiográficos, empleó como modelos a amigos, amantes, familiares y colegas, como Frank Auerbach, Francis Bacon o Leigh Bowery. En Pequeño retrato desnudo, Freud representa a una joven con el pelo negro y corto, que yace desnuda, expuesta y vulnerable sobre un colchón blanco. Aparte de este y la pared oscura, no hay ningún otro fondo ni elemento externo. Por consiguiente, la mirada del espectador se ve obligada a afrontar el cuerpo desprotegido, muy iluminado con luz artificial, un método empleado habitualmente por el artista. Freud concentró su estudio en la pintura de las carnaciones de la modelo. Su volumen es fruto de una paleta de rosas, grises y blancos. La composición del cuadro, la inusual actitud gráfica de la figura y el hecho de que la modelo tenga los ojos cerrados, arrastran la mirada del espectador hacia su pezón izquierdo en el centro de la imagen, que parece un ojo adicional, y junto con la carne que lo está rodeando, conforma casi otro rostro surrealista.